Voy a acabar con lo que les estaba contando Las propiedades básicas de funciones solomorfas en varias variables Y ahora sí pasamos Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos La idea es que he intentado contarles todo de una manera constructiva Cómo van surgiendo naturalmente los conceptos Entonces, ayer les conté una definición de función solomorfa en varias variables Y les probé una función solomorfa en varias variables Es equivalente a una función que admite localmente una serie de potencias multivariable Y que eso es equivalente a que la función se solomorfa en el sentido complejo Bueno, les probé una parte de la otra, se las dejé de ejercicio Entonces, ahora vamos a ver Empecé a contarles un poco de derivadas ¿Qué pasa cuando empezamos a tomar derivadas en el sentido complejo? Y también les dejé unos ejercicios Entonces, déjenme les recuerdo Estas ecuaciones Tenemos una función De un dominio en cn con valores complejos Esta es solomorfa Entonces, tenemos una expresión iterada de la fórmula integral de Cauchy De un dominio en cn con valores complejos Creo que ya les voy a poner completo Porque ahora voy a tomar derivadas Y luego de aquí les recuerdo Cómo quedaba Su expansión en serie de potencias Entonces tomamos los multiíndices Todos los multiíndices Y nos queda una expresión Como la de arriba Está bien Bueno aquí Sí, está bien, es el mismo Más breve nada más Bueno este sí, nada más Sí menos a al alfa más uno Por z menos a al alfa Entonces voy a definirles el operador de alfa Esta va a ser la derivada alfaésima Bueno aquí pongo el módulo de alfa Que es la suma de los índices De las entradas del multiíndice Con respecto a z1 a la alfa 1 Y así Con respecto a z1 a la alfa n Perdón, digamos Bueno, es que sea otro Z1 a la La que no sé exactamente Bueno Para distinguirlo pues Entonces a ver ¿Qué pasa si tomamos Aquí nos gustaría En esta expresión Si tenemos una función holomorfa Bueno Sabemos que si una función es holomorfa Pues va a tener derivadas parciales ¿No? Con respecto a cada zi Eso De hecho ya lo estaban haciendo ayer ustedes Entonces De hecho aquí es fácil de ver esto Si quitamos la parcial Aquí podemos poner la parcial Con respecto a zi La podemos tomar aquí adentro Pero de hecho estamos integrando En un compacto Entonces puedo sacarla La parcial con respecto a zi Entonces eso me permite Obtener Digamos Aquí Es fácil ver que la parcial Con respecto a zi De f En un z No es más que Uno entre Dos pi A la n Y aquí la integral En la frontera Bueno Entonces Eso me va a quedar Nada más Un xi Menos zi El zi al cuadrado Y los demás iguales ¿No? Entonces queda así F de xi De xi Bueno Xi Uno Menos z Uno Igual a la misma potencia El que importa Aquí Por aquí Xi Menos z Y al cuadrado O si quiere El menos uno Pues igualito Mejor lo dejo Como estaba Xi Menos z Aquí Xi Menos z Y luego aquí Por xi Menos z Y representando Todo Todo este producto De aquí Así Entonces Igual más Si tomamos La derivada Betaésima De f Pues eso Como queda Ahí va El zi Menos zi Ya va al cuadrado ¿No? Ya está desgando Lo pongo aquí Es que se queda aquí adentro Ah Este xi Menos z Es el xi Uno menos z Y por supuesto Aquí le queda adentro Nada más Lo dejo afuera Pues para que se vea ¿Sí? Entonces Aquí Lo que me va a quedar Pues realmente Este es ¿Sí? Ok Bueno Si quieren Este también Lo pueden ver Como Lo reescribo Xi Menos z No Eh A la potencia Bueno Uno Uno Todos son Como estaba antes Perdón Sí Todos eran unos Y luego hay un dos En la entrada Iésima Y los demás Unos ¿Sí? Iésima Entrada Bueno Entonces Este de aquí Queda A la potencia Perdón Queda xi Menos z A la potencia Beta Más uno Donde el más uno Se le sumaba A cada entrada ¿Sí? Entonces Bueno Entonces Si se fijan En esta expresión En lo que tenemos Por acá Queda claro Que de hecho Este cada una Estas entradas La derivada Beta Y esina Pues de hecho Es esta entrada Que tenemos por acá ¿Sí? Bueno Creo que me falta ¿Me falta Los productos De la Sí Me va a faltar Un beta factorial ¿No? Por acá Al momento Si es que a la primera No aparece Pero a la siguiente Sí Después ya Multiplicado Por un beta factorial Que quiere decir Beta uno Factorial Por beta N Factorial ¿Sí? Entonces Bueno Entonces Queda claro Que de hecho Lo que recuperamos Que está expreso De aquí Nos está dando La expansión En serie De Taylor No solamente Una función O la morfa Tiene una expansión En serie De potencias Multivariables Sino de hecho La expansión En serie De potencias Multivariables Coincide con Su serie De Taylor ¿Sí? Si F Solo Morfa Entonces Esto nos queda así Centrada en cada punto ¿No? Nos queda Uno entre Dos pi Perdón El dos pi Y el n Y el n También se aparece Y nada más Queda el uno Entre alfa Factorial De alfa De alfa De f En z Por z Menos A Al alfa ¿Sí? Sí Disculpe Con escribe Por ejemplo El multiíndice Alfa más uno Se escriba El vector De pulso Uno ¿Le voy a sumar Alfa En cada entrada? Sí Le sumas uno Sí Bueno Ya nada más Eso es lo que les iba a contar A partir de esta Ahora sí ya tenemos Entonces una función Es solo morfa Si solo si Admite una expansión En serie de potencias Multimareable En cada punto Si solo si Es codiferencia En el sentido complejo Si solo si De hecho Su expansión En serie de potencias Es este Es su serie de Taylor Entonces Con esto Pueden probar Pues pueden probar Los resultados Varios resultados clásicos Los pueden recuperar Entonces están Bueno de hecho De este queda clarísimo Las estimaciones de Cauchy Las estimaciones de Cauchy De las derivadas Hay una manera de De acotar las derivadas Entonces Se queda Inmediato Y luego casi uno Tiene que seguir Las pruebas clásicas Uno puede probar También el principio De identidad También el principio Del máximo Aunque sea Hay que Separar en el caso Uno empieza en el caso En el que estamos En un polirisco Y luego el caso general Pero también También se puede hacer Y el teorema del mapeo abierto Perdón Más bien Es el teorema del mapeo abierto El que requiere Esos dos casos Bueno No me acuerdo No, no es cierto Sí, el principio del máximo Ese es El que requiere Los dos casos Bueno Entonces Bueno, les voy a dejar De ejercicio Prueben alguno De estos Para ahora sí Ya pasar A este A dominios De la morfía Bueno Corolares Entonces Les voy a contar Así muy a grande rasgo Lo que es un dominio De la morfía Les doy una idea Y luego empezamos A ver ejemplos A construir Entonces Tomamos un dominio Otra vez Un dominio Omega contenido En Cn Y nos consideramos Las funciones Solo morfas En este En omega Entonces En análisis complejos Los pueden denotar así Luego en Eh Hay otras Geometras algebraicos He visto que Usan más bien Esta notación Bueno Luego depende del libro Que uno Que uno use Estas son las funciones Solo morfas Funciones solo morfas Sobre omega Con valores complejos Entonces Un dominio De la morfía Hacia grandes rasgos De hacer Un dominio omega De tal manera Que toda su frontera Consiste de singularidades Para H de omega Entonces Yo me voy a restringir A esta notación Entonces Voy a contarles Lo que eso quiere decir Exactamente La definición Tiene que permitir Por ejemplo Ramas de extensión ¿Ok? Que puede pasar Que tienes una función O lo morfa Y que en el momento Que Digamos Podríamos tener Un dominio así Por ejemplo Pues también Considérense Logaritmo Entonces Bueno Eso es Como todo el plano Complejo Menos Menos Este Una rayita Bueno Esto es en cn Para dar una idea De lo que está pasando Entonces Una extensión O lo morfa De una función Pues puede Debe poder permitir Digamos Me tomo un punto aquí Y entonces Puede haber una extensión De una De la función Logaritmo Pero que digamos Aquí es igual Lo que valía Al logaritmo antes Pero aquí Como que brinque ¿Ok? A otra rama De extensión Les tengo que contarles Lo que todo eso significa Entonces Vamos a empezar Hablando más bien De Dominios de convergencia Que es Un ejemplo Sencillo De Como una familia De ejemplos sencillos De dominios De la morfía Y que surge Naturalmente Con lo que acabamos De ver Entonces Nos agarramos Una serie De potencias Suma sobre alfa C sub alfa Z al alfa Bueno Perdón También me pasa Decirles ¿Por qué estudiar Dominios de la morfía? ¿Qué pasa? Que En el plano complejo Todos los dominios Son de la morfía ¿Ok? Tomas un dominio Y si no es posible Todos los puntos De la frontera Son puntos singulares Siempre vas a encontrar Una función O la morfa En omega Que no puede Extenderse Más allá de la frontera Pues sí Nada más te consideras La función O este Digamos Tu puntito es A A en C Entonces tu función Va a ser 1 entre Z Menos A Pero no puedes Hacer eso Ya que estás Una vez que ya estás En varias variables ¿Ok? No puedes agarrar 1 entre Z Menos A Bueno Ya veremos Ya veremos eso Y esperar que sí Ahí tienes una singularidad Bueno Entonces nos agarramos Una serie de potencias Multivariable Y queremos ver ¿Cuál es su dominio De convergencia? Ok En una variable El dominio de convergencia De una serie de potencias Pues es algo muy Muy simple Es simplemente Un disco ¿Sí? Entonces converge En el disco Y diverge Afuera del disco Y bueno Lo que pasa En la frontera Pues puede haber Puntos en los que converge Puntos en los que diverge Ok Pero El interior Te agarras El dominio de convergencia Es el interior De los puntos Donde Donde converge Dominio de convergencia Entonces el dominio De convergencia De uno Es el interior Del conjunto De puntos Z en CN Para los que Uno converge Por supuesto Absolutamente ¿Sí? Entonces en una variable Simplemente Es un disco Pero en varias variables Ya puede tomar Otras formas Entonces veamos un ejemplo Voy a tomar La suma Sobre todo Los N1 Y N2 Van a ser Mis coeficientes Z1 A la N1 Nada más En dos variables Así Z1 A la N1 Z2 A la N2 ZN1 N2 Mayor o igual que cero Ok Esta donde converge ¿Cuál es su dominio De convergencia? Esta serie de potencias Ok Entonces dominios De convergencia Nada más vamos a pensar Los centrados en el cero Bueno Podríamos tomar Los centrados En cualquier otro punto Pero podemos trasladar Entonces nos interesa Nada más pensar En los dominios De convergencia Centrados en cero Ok Ok ¿Cuál es el dominio De convergencia De esta? Bueno A ver Esta lo podemos escribir La verdad Lo podemos reescribir Una suma Sobre los N1 De Z1 A la N1 Lo que pasa Es que no hay Aunque los coeficientes El coeficiente es 1 Entonces ok No hay como una dependencia Algo que Realmente los deje pegados Entonces podemos separarlo Suma sobre N1 Z1 A la N1 Por La suma Sobre N2 De Z2 A la N2 Se reduce a ver Cuando converge Cada uno de estos Y eso es cuando Cuando convergen Bueno ¿Cuál es el interior Del conjunto de puntos Donde este converge Y donde este converge En el disco ¿No? Entonces ok Este tiene Dominio de convergencia Aquí abajo El disco cruza el disco ¿Sí? Ok Es el bidisco Eso ya no tiene La forma de un disco Bueno Ok Entonces quizás El dominio de convergencia En varias áreas Pues es una Simplemente es Un polidisco No Pensemos en este ejemplo En la suma Desde N Igual a 1 Hasta infinito De Z1 Por Z2 A la potencia N ¿Cuál es el dominio De convergencia De esta serie? Realmente Me estoy fijando Como la En el más estándar ¿No? Con coeficientes 1 Y Entonces este lo puedo Renombrar Si quieren Como construyendo A partir de esta A ver Este es Este Pues es la serie De potencias Z a la N A suma de los Z a la N Entonces este Donde converge Tiene Bueno ¿Cuál es su dominio De convergencia? Sí Donde el módulo De Z es menor Que 1 Que va a ser Z a 1 Por Z a 2 Tiene dominio De convergencia Y junto De los Ahora lo escribo Bueno Si Z en C Pero Z a 1 Z a 2 En C2 En donde El módulo De Z a 1 Por Z a 2 Es menor Que 1 ¿Sí? Y esto ¿Qué es? Bueno Es donde El módulo De Z a 1 Es menor Que 1 Entre el módulo De Z a 2 Entonces puedo Hacer un dibujito Y esto ¿Cómo se ve? Aquí dibujo El módulo De Z a 1 Aquí dibujo El módulo De Z a 2 Bueno El módulo de Z a 2 Menor que 1 Entre el módulo De Z a 1 Entonces se ve Algo así Ese es el dominio De convergencia Pues nada Tiene que ver Con un Un disco O un bidisco Incluso ¿Ok? Entonces puede tener Formas muy diversas Así ¿Cuál es la diferencia Entre los dos Entre los dos ejemplos? Porque si ahí puse O sea El Z a 1 A la N Y Z a 2 A la misma N ¿No? Sí Que si llamáramos N1 y N2 Donde los dos crecen El mismo ritmo Es exactamente esta serie Sí Pues es la misma Nada más es que es La misma N ¿Sí? Pero O sea ¿Por qué no lo podemos Separar así Y decir lo mismo? A ver Pues es que Si tienen una dependencia ¿No? O sea Aquí N1 y N2 Son independientes Aquí la N Es la misma Pues Digamos De una manera Simple de decir ¿Sí? ¿Ok? Bueno Ok Entonces los dominios De convergencia Pueden tener Diferentes formas Entonces nos gustaría Estudiar Cómo son los dominios De convergencia En CN Entonces vamos a A deducir algunas propiedades De hecho bueno Vamos a caracterizar Los dominios de convergencia Les voy a contar Una caracterización De los dominios de convergencia Que son el ejemplo Más sencillo Bueno es evidente Que los dominios De convergencia Este Si su frontera Sí consta De singularidades Justamente para Para esa serie De potencias Esa no va a poder Extender Más allá de la frontera ¿Sí? Que justamente Tiene singularidades Justo cuando Agarras una bolita Agarras un punto En la frontera Agarras una bolita Ahí Y ahí Hay una singularidad Para esa serie De potencias Bueno ok Hay que probar Que de verdad Que eso Si tomaras una función O lo morfa cualquiera Al final Tendrías Esa misma serie De potencias ¿Sí? Hay alguna sutileza Pero Es un ejemplo Sí Hay algunas cosas Que Algunos huecos Que llenar Pero es eso Lo que está pasando Ok Entonces vamos a ver Las propiedades Propiedades de los dominios De convergencia Algo que es muy fácil de ver Es que Son multicirculares ¿Qué significa que sean multicirculares? Quiere decir que si multiplicamos Cada entrada Por Por una constante De módulo 1 Entonces Ese elemento Sigue dentro Del dominio De convergencia Entonces voy a llamarle El dominio De convergencia Voy a llamar D Entonces si Z1 Zn Está en D Y Y Y Tomas Elementos Unitarios Del plano complejo Y de módulo 1 Entonces Pues también XI1 XI1 Z1 Por XI N Por Zn Está en D ¿Sí? Pues como está definida La convergencia Tiene que ser Convergencia Absoluta Entonces en el momento Que tomamos Convergencia Absoluta De esto El módulo De XI Por ZI Pues ya queda El módulo De ZI Nada más ¿Ok? Desaparece No deja ningún papel ¿Sí? Nada más Fíjense En lo que estaría pasando En 1 Cuando ponen aquí XI1 Z1 XI ZN Realmente Los XI Van a Desaparecer Pues Al momento De tomar Convergencia Absoluta Hecho más aún Este Son Multicircular Multicirculares Y completos Bueno Es que Esta es una La definición De completos Es algo que se define Nada más Para los multicirculares Son Multicirculares Completos Esto es un poquito Más fuerte Ahora Si de hecho Tomamos elementos Si tomamos un elemento En el disco Y ahora Sustituimos Cada ZI Por un elemento WI De módulo menor Entonces Eso también queda Dentro del dominio De convergencia Porque la convergencia Absoluta Para este elemento Está acotando La convergencia Absoluta Para los WI Ok Si Z1 Hasta ZN Está en D Y Tomamos otro elemento W1 Otro elemento W En CN Este De tal modo Que El módulo De WI Está por debajo Del módulo De ZI Entonces También W Está en D Nada más Lo que les decía Va a acotar La convergencia Para Z Va a acotar La convergencia Absoluta De la serie De potencias Multivariable Para Z Va a acotar La correspondiente Para W Y luego Una propiedad Una propiedad Que un poco Arregla este problema De las formas Ok Esto Bueno Se ve un polidisco Eso se ve algo así Raro Pero Lo que sí pasa Es que si le tomamos Logaritmo A ese dominio Entonces queda convexo Esto no Tiene una buena forma Pues no No es convexo Pero si le tomamos Logaritmo Sí Eso que quiere decir Aquí 3 Entonces los dominios De convergencia Son logarítmicamente Convexos Y esto 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 que es Esto es que Es decir Que Pues aunque definir Lo que es logaritmo Del dominio Bueno Logaritmo del dominio Va a significar Tomar logaritmo Del módulo De cada entrada Entonces Es el conjunto De los X En R N Que se ven Como Sus entradas Son justamente El logaritmo Del módulo De algún elemento Para algún WN Ok Esto es Es el logaritmo Del dominio Entonces Este El logaritmo Del dominio Va a ser Convexo Y esto Se va a seguir De la desigualdad De Holder Fíjense Que Si tenemos Z y W En el dominio Es decir Si la suma De los C sub alfa Por z A la alfa Y c sub alfa Por w A la alfa Convergen Entonces Por la desigualdad De Holder También También Va a converger La suma Sobre alfa De c sub alfa Por Z a la alfa A ver Z a la alfa A la t Bueno así En principio Nada más Directo De la desigualdad De Holder Vamos a poner Vamos a ponerlo así De hecho Así Eso es convergen Pues Vamos a decir Convergen Absolutamente Entonces También Convergen Converge Esta Y W También A la alfa Y todo A la alfa Y todo a la 1 menos t Entonces Nada más De la desigualdad De Holder Y este ¿Quién es? Este es C sub alfa Sí Y aquí O z a la t Bueno alfa y t Son reales Entonces Vamos a meter La t Z a la t W a la 1 Menos t Todo esto A la alfa Y aquí Todo esto Ok Entonces En el momento Que le tomamos Logaritmo Aquí Este queda T Por el módulo De z Bueno T por el logaritmo Del módulo de z Más 1 menos t Por el logaritmo Del módulo de w ¿Sí? Acá una de las coordenadas Que esto nos va a quedar Justamente Ese es el que converge Ese es el elemento En d Que corresponde A Este Al tomarle el logaritmo A Este A la combinación Convexa De estos dos Bueno El logaritmo Del módulo de z Y el logaritmo Del módulo de w Bueno Ok 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 Entonces resulta Que estas tres propiedades Que les conté De los dominios De convergencia Son suficientes Para determinar Para caracterizar Los dominios De convergencia Si un dominio Satisface Uno, dos y tres De hecho Resulta ser un dominio De convergencia De una serie de potencias Y se puede construir Explícitamente Cual va a ser La serie de potencias Que va a converger De nosotros Six These spoons Qu� Las שלי Kuour Qu� 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 Entonces resulta que un dominio multicircular completo y logarítmicamente convexo. Es un dominio de convergencia. Entonces voy a contar el caso, les voy a contar el caso acotado. Y aquí, caso de acotado. Entonces en ese caso, nos vamos a considerar para cada multiíndice alfa, defino n sub alfa de d va a ser el supremo del módulo de z al alfa con z en d. Por supuesto, z está acotado, así que este es supremo. Esto sí va a estar acotado. Entonces me voy a considerar la suma de sobre todos los multiíndices alfa de z al alfa entre n sub alfa. Esta va a ser una serie de potencias, de tal manera que su dominio de convergencia es justamente el dominio. Pues déjenme contarles la prueba. Les cuento rápido. Esta tiene dominio de convergencia. Pues bueno, la parte que es sencilla es ver cómo se puede hacer. Que si un elemento está dentro del dominio, entonces la serie, esta serie de potencias multivariables sí converge. Si z está en d, bueno, el dominio pues es abierto. Entonces podemos multiplicar por algo así como uno más epsilon. Y hacer un poquito, estamos centrados en cero, entonces nada más multiplicamos por algo mayor que uno. Y eso todavía va a quedar dentro del dominio. Entonces nada más, hacemos una pequeña perturbación de z, nada más. Entonces todavía nos vamos a quedar dentro del dominio. Entonces, por lo tanto, uno más epsilon por z, todo a la potencia alfa, todo esto va a estar por debajo de n sub alfa. ¿Ve? ¿Sí? Sobre, está por debajo del supremo. Entonces este es un elemento dentro del dominio, esto va a estar por debajo del supremo. Y eso quiere decir, entonces esto, el módulo de z tal alfa, entre n sub alfa de b. Esta serie de potencias está acotada en, bueno, en módulo. Va a estar acotada por la suma sobre alfa de 1 entre 1 más epsilon al módulo de alfa. Bueno, de hecho aquí ya podemos poner suma sobre, bueno, así está bien, sobre todo los alfas. De todos modos, esto ya converge. ¿Sí? Si quieren, sepárenlo en alfa 1 hasta alfa n, lo tienen y ahora sí, como lo que hicimos hace rato. Este de aquí, esta serie converge. 1 entre 1 más epsilon es menor que 1, así que esta converge. Por lo tanto, también la que teníamos allá. Entonces, ¿qué pasa si ahora tomamos un elemento fuera? Entonces, bueno, por supuesto excluyo la frontera, nada más voy a ver qué pasa. Voy a ver que si tomo un elemento fuera de cerradura, entonces que diverge, que la serie de potencias diverge ahí. De hecho, le va a llamar W. Vamos a tomarle, a llamarle W. Agarra un elemento fuera de D cerradura. Entonces, ahora vamos a usar que el logaritmo de D es convexo. Entonces, pues como tenemos un elemento fuera del logaritmo de D, podemos separarlo. De hecho, del logaritmo de D cerradura. Entonces, lo vamos a poder separar por medio de un hiperplano. Entonces, existe un funcional, funcional lineal, L, T, C, N, C. De tal modo que al evaluarlo en W, digamos que L se ve de esta forma. De hecho, no va a ir de C en C, sino de R en R. En el momento que tomamos logaritmo del módulo, ya nos quedamos con valores reales. Entonces, este L de X, X vector, va a ser beta1, X1, así se ve, ¿no? No lineal. Más betaN, XN. Y, ¿qué hace este funcional lineal? Pues separa W de D. Entonces, L de W. Está por encima del supremo. De los L de X con X en D. Perdón, es el logaritmo, ¿verdad? Es el logaritmo. Es aquí con logaritmo. Este va a estar por encima del supremo sobre X en el logaritmo de D. T, L de X. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Y, ¿sabes? 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 Lo que voy a probar es que la suma de los W al alfa entre N sub alfa de D y que esta tiene una infinidad de términos que son mayores o iguales que 1. Entonces nos fijamos en que D es vecindad de 0. El 0 está contenido en D, entonces en el momento en el que tomamos logaritmo, bueno, eso nos da una vecindad de menos infinito. Entonces existe un M mayor que 0, tal que D contiene, va a contener a todos los puntos. Logaritmo. Logaritmo. D contiene a todos los puntos en Rn con L de X menor o igual que M. O sea, D contiene a una vecindad del 0. Es decir, logaritmo de D contiene a una vecindad de menos infinito. O sea, todo lo que está por debajo de algún M, de un menos M. Entonces concluimos que beta 1 hasta beta N todos son mayores o iguales que 0. Porque en el momento en el que alguno de estos sea menor que 0, vamos a tener que... A ver qué está pasando. Sí, exacto. Si alguna de esas entradas es muy grande, pero negativa, entonces al multiplicar por beta I, que sea negativo, eso va a quedar muy grande. Eso nos va a contradecir esto que teníamos por acá, que tenemos una cota superior. Bueno, también podemos suponer... También sin pérdida de generalidad, pues nada más. Sin pérdida de generalidad, he hecho todos los beta I son racionales. Bueno, ya voy a acabar con la prueba. Ahora sí. Bueno, qué pasa es que si perturbamos tantito, eso todavía se va a satisfacer. Veamos que el evaluar L en el logaritmo del módulo de W todavía se queda por encima del supremo de los L de X. Entonces, si cambiamos los betas tantito, eso todavía se va a satisfacer. Tenemos aquí... Aquí tenemos un gap, algo que nos permite mover. Entonces, podemos suponer que todos son racionales. Y luego de que podemos suponer que todos son racionales, podemos suponer que todos son... Entonces, ya son racionales positivos y luego de ahí no negativos, pues... Bueno, de hecho positivos, pues, por la expresión. ¿Ok? Aquí debí poner beta M, XM. Nada más para no confundir con él. Con este de aquí. Para no confundir con la dimensión del espacio en el que estamos. ¿Sí? No es cierto. Sí suena N. Sí suena N. Perdón. Entonces, son racionales no negativos y de hecho, luego nos fijamos en un común denominador. Multiplicamos por eso y de ahí que también... También podemos suponer que son naturales. Bueno, también sin perdida de generalidad los beta Is. Bueno, están en N0. Son naturales o 0. Y ahora sí. Nos tomamos el multiíndice que está dado por esos beta Is. Beta 1 hasta beta N. Entonces, ese multiíndice nos va a satisfacer para beta de este tipo y K cualquier natural. Tenemos que W a la K beta es mayor o igual que N sub K beta. Que ya sale directo lo que teníamos aquí. Bueno, nada más hay que reescribir lo que va a ser. W a la K beta. De W a la K1 beta 1. Así. Lo reescribimos como Ea a la K1 beta 1 logaritmo del módulo de W1. Y entonces ahora sí nos aparece esta desigualdad. ¿Ok? Y ya, esos son los términos, los términos K beta. Para los elementos K beta tenemos que... Los índices K beta, perdón, esos nos dan los elementos en la serie de potencias que son mayores o iguales que 1. Por lo tanto, vamos a tener divergencia. ¿Sí? Bueno. Ok. Nada más les quería contar esta prueba para dejarles el caso no acotado. Probarlo para el caso no acotado. Bueno. Me llamé como un sumido un rato. Se veía sencilla. Bueno. Esto nada más es para caracterizar a los dominios de convergencia. De hecho, también es cierto. Eso ya es un resultado más profundo. Cuya prueba no les voy a contar ahora sí. Es un resultado de Cartán y Tulen. Que dice que los dominios de convergencia... Son la frontera natural. Son una... Perdón, son una frontera natural. ¿Qué quiero decir con frontera natural? ¿Qué quiero decir con frontera natural? Que los dominios de convergencia son dominios de olomorfía. Bueno, de hecho, más aún nos va a decir que son dominios de existencia. Ahora les voy a contar lo que eso es. Lo que es una frontera natural quiere decir que existe... Otra serie de potencias. Bueno, puede ser la misma, pues. Pero en principio otra, otra serie de potencias. En multivariable. Que... Que convergen el dominio. Eso ya lo sabemos. Esa propia latisfase. Esa es la que tenemos. Y es singular. Eso es lo importante. Esta va a ser singular en todo punto de la frontera. Entonces, que sea singular en todo punto de la frontera quiere decir que no vamos a poder encontrar una función olomorfa que coincida con esa serie de potencias multivariable en la parte que queda adentro. No existe... No existe en una vecindad en todo punto, digamos, lo voy a llamar P. De la frontera no existe una vecindad. V en Cn de P. Ni función... Función F en H olomorfa de V. Tal que F restringida W. Vamos a ver... O sea, no tiene que ser el todo, pues. Nada más en algún... En un pedazo. F restringida W coincida con... Con la serie, otra serie de potencia multivariable. Voy a poner otros coeficientes. Para algún W no vacío, W contenido en... 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 ¿Qué voy a llamar B? En B intersectado con B. No vacío. Bueno, no estoy dando la idea en general. Entonces, el dominio de convergencia... Quizás les dibujo el dominio de convergencia que teníamos hace rato. Un punto... Está algo así. Tenemos aquí un puntito. Entonces, este... Vas a querer que sea singular en este punto. Entonces, vamos a poder como extender por acá. Tendrá una función aquí. Bueno, que coincida nada más. Bueno, tienes como todo... La intersección. Nada más con que coincida en algo dentro. Luego, el principio de identidad te permite... De hecho, que sean iguales en cualquier componente con esa. Bueno. Ok. Ya. Ok. Es todo lo que les voy a contar. Ahorita. Quisiera saber... Un ejemplo o algo más de potencia multivariable. ¿Algo concreto? Ajá. Bueno. ¿Algún ejemplo que sea... Pues fácil. Que me ayudes a entender un poquito más? Pues... Les voy a dejar un par de ejercicios. Entonces... Para que... Los piensen. Bueno, están los que les puse al principio. Pues... Están muy sencillos. De ahí, pues... Puedes construir algunos sencillos así. Por supuesto, también puedes considerar, por ejemplo... La expansión en C de potencias del exponencial. Y... Digamos... En una variable y en otra la... La cambia. Hay muchas maneras. Agárratelas de una variable y con esa... Con esas juegas. Por ejemplo. De las dos maneras que les puse. Esas maneras de construir. Pero les voy a dejar algunos ejercicios. Bueno. Ok. Gracias. Listo. Gracias. Pues... Bueno. Te puedes encontrar para cualquier... Gracias.